¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Yo la verdad estoy bastante feliz y bastante contento porque aquí tengo todos los componentes del nuevo computador que me voy a armar Ya después de tantos meses, al fin, otra vez tenemos otra vez Tenemos otra vez, lo digo muchas veces, pero ya tenemos ya al fin otra vez el PC Estoy muy contento, como pueden ver acá tenemos un gabinete de XPG La verdad un hermoso gabinete, lo que era color blanco pero no estaba así que lo pedí en negro Acá tenemos también todos los componentes que se les iré mostrando uno a uno Y pasemos con el armado de este PC Bien chicos, como se dan cuenta tenemos nuevo escritorio Así que eso me pone bastante feliz También las paredes de atrás están pintadas de nuevo de color blanco para empezar con toda Así que bueno, tenemos aquí una tarjeta madre B450M Gaming de la marca Colorful Bastante, bastante económica, los precios van a estar apareciendo en pantalla Así que vamos a destaparla para que ustedes puedan ver lo bonita que es esta tarjeta madre La verdad a mí me encantó, me pareció una tarjeta madre que por su precio Es excelente y apenas para el Ryzen que me compré Porque aquí está el Ryzen 5 5600X Una belleza de procesador Así que vamos a sacar esta tarjeta madre de aquí con mucho cuidadito Y bueno, por acá que tenemos Por acá tenemos los cables SATA, muy bien La bandejita que la verdad esta bandejita me gustó Viene de color negro y justamente va a combinar perfecto con la torre Acá Drivers y acá lo que serían manuales y otro puerto más Este para aquí es para LED, ok Oh, perfecto Va a venir con una fácil instalación así que eso me agrada No recomiendo que la coloquen encima de la chuspa la verdad Para prevenir Los componentes son muy resistentes, nunca se dañan a la estática O por lo menos nunca he visto una PC que se dañan a la estática Pero es mejor evitar Bueno, aquí sacamos Viene bien protegida aquí Y perfecto Aquí ya tenemos la tarjeta madre Como pueden ver la tarjeta madre es bastante, bastante bonita Pasemos con el procesador Bien chicos, ya volví aquí con las tijeritas Vamos a romper lo que es este sellito por acá de seguridad Lo rompemos y acá tenemos nuestro procesador En este lado, de acá En esta partecita de acá Donde viene nuestro procesador con unas pequeñas instrucciones Esto es bastante sencillo Si ustedes no lo saben pues les recomiendo que contraten a alguien O que vienen muy buenos tutoriales en YouTube Ya que esto no es tan complicado Pero si lo hacen mal podrían dañar su procesador Entonces, ¿Cómo se instala este procesador? Muy fácil Acá en AMD siempre hay una partecita diminuta Que no creo que le alcancen a ver Voy a acercar Bueno, esta parte siempre hay como un puntico de color como doradito Y acá también siempre está un triangulito de color Bueno, acá es dorado Acá está en el respectivo color Abrimos la palanquita que está aquí Y vamos a sacar el procesador con mucho cuidado Importante tener en cuenta eso ¿Por qué? Porque no podemos dejar que los pines del procesador O sea, estos de acá se doblen Porque si se doblan puede que el procesador se dame Si se doblan y se parten ya olvídense del procesador Si se doblan y no se partieron Los pueden doblar con una agujita con mucho cuidado otra vez Y vuelven a la normalidad Pero preferiblemente que no suceda Lo que nosotros hacemos es dejar caer el procesador ahí No se presiona ni nada Ahí solito el procesador entra Y ya podemos cerrarlo Ahora vamos a pasar con la memoria RAM La memoria RAM, chicos Es esta GeForce Delta con RGB Muy buena a 3200 Cada una es de 8 GB Así que vamos a tener 16 GB Y lo vamos a colocar en Dual Channel Como se pueden dar cuenta Una GeForce bastante bastante elegante Muy bonita Con su línea de RGB aquí arriba Excelente Así que listo, chicos ¿Cómo se coloca esta memoria RAM? Buscamos bien la ranura Así que les muestro Esto tiene una ranura Hay que hacerla con cordar Que son muy muy similares Pero hay que hacerlas con cordar Aquí por este lado no es Así que volteamos Y perfecto, chicos Vean Por acá entramos Ahora sí Lo que hacemos es presión Hasta escuchar como el clic Ahí se escucha un clic Perfecto Aquí no se escuchó tanto el clic Pero ya se aseguró Perfecto Ahí ya tenemos la memoria RAM colocada Este disipador va conectado Por lo general a algún puerto Que va por aquí cerquita Ustedes lo van a reconectar fácilmente Así que muy bien, chicos Una vez identificado Dónde va el procesador Tenemos que quitar esto ¿Por qué? Porque este procesador Se conecta directamente Con la parte que está interna Digamos donde van estos tornillos Aquí es donde se deben colocar Esos tornillos de este procesador Así que el procesador Iría de esta manera Si nosotros queremos Hacer lo posible Para que el cable no se vea Pues lo podamos tratar De cubrir bien Lo cubrimos por acá Lo pasamos Y lo conectamos acá Así que ahí vamos viendo Cómo lo vamos colocando Cómo nosotros gustemos ¿Para qué? Para que no se vea tanto el cable Y lo podamos colocar Sin ningún problema Bien, chicos Ya tengo el destornillador aquí Así que vamos a quitarlos Perfecto, chicos Ya tenemos eso afuera Y ahora Lo que sigue es La instalación De el procesador Aquí Perdón De el disipador Bien, chicos Esto lo hacemos a un lado Acá ya tenemos Esta partecita Que es muy importante Colocarla atrás Antes de colocar La tarjeta madre Acá tenemos ya Los discos duros Que son de 1TB HDD Y 240GB SSD Vamos a utilizar En este ensamble, chicos Que no lo había mencionado Es esta tarjeta madre La GT 1030 ¿Por qué? Porque las tarjetas madre Ahorita están Porque las gráficas Ahorita están excesivamente caras Así que aprovechando Que yo ya tenía esta gráfica Vamos a usarla Mientras las gráficas Bajan un poco de precio O consigo más dinero Para comprar una gráfica Vamos a traer El gabinete Hasta acá Pequeño gabinete Voy a quitarle los tornillos De la parte del vidrio templado Que hay que tener Mucho cuidado con eso Este gabinete Ya incluye de una vez La fuente de poder Así que no hay ningún problema Ya tenemos esa parte Instalada por lo menos Ahí ya está Y podemos ir Sacando el vidrio templado El vidrio templado Se trata con mucho cariño Con mucho cuidado, chicos Porque es vidrio Así que hay que evitar romper Muy bien, chicos Ya bajamos la torre En la parte interior Tenemos un diseño Bastante bonito De esta XPG Como podemos ver Aquí viene con un ventilador Y en esta zona de acá Que medio se ve Este es otro ventilador En RGB Algo bastante bueno De este gabinete, chicos Es que si ustedes quieren Colocar tarjeta gráfica En vertical Acá tiene su adaptador Para colocar la tarjeta gráfica En vertical Y aquí trae también Todos los cinchitos necesarios O no sé cómo le digan En su país Para nosotros poder colocar Lo que sería Los cables Hacer un buen manejo De cables Para no tener ningún problema Bien, chicos Aquí ya puse la torre De esta manera Acá es donde podemos Colocar los SSD Pequeños O los HDD pequeños Acá caben dos Por acá también Tenemos la valla Para colocar los discos duros Más grandes Acá podemos colocar uno Si mal no estoy También se pueden colocar Otros dos pequeños Así que podemos colocar En total cuatro discos duros Sin ningún problema En este gabinete Y bien, chicos Aquí como pueden darse cuenta Ya estoy ensamblando La placa madre Ahí estoy mirando Dónde van cada uno De los tornillos Es muy importante Fijarse bien En dónde va Cada uno de ellos Y fijar muy bien La tarjeta madre ¿Por qué? Porque si se llega a caer Pues podría dañar Algunos de nuestros componentes La verdad es muy poco usual Que se caiga Pero es bueno Colocarle todos los tornillos O los más que se puedan Para que quede Totalmente asegurada Aquí ya pasamos A conectar los cables En este caso Estamos conectando El cable de audio Al lado está El cable de los USB 3.0 Y siguen los cables Que para la mayoría De los novatos Son como los más difíciles De conectar Y son los de encendido Reset Y el manejo de LEDs De todo lo que sería La torre La verdad son muy fáciles De conectar Solo ustedes tienen Que darse cuenta Que las letras Siempre queden hacia abajo Y mirar bien En dónde va Por lo general La placa madre Siempre trae las letricas Y les indica bien En dónde va Cada uno de ellos Pero si no lo ven Van al manual De instrucciones Y ahí se darán cuenta De dónde va Cada uno de los cables Y ven chicos Aquí ya procedo A quitarle El plastiquito De protección Que trae El vidrio templado La verdad Ya estaba muy contento Y muy feliz Y aquí procedo A hacer el encendido El primer encendido De esta computadora No tenía pantalla Conectada Ni nada Así que Solo van a ver Cómo se ilumina Y ahí Así quedó Esta belleza De computadora Bien chicos Terminé de armar la computadora Lamento no haber podido Grabarles más Pero el problema que tuve Fue que se me acabó La batería del celular Y no me di cuenta Así que seguí hablando Como bobo Por un buen rato Pero tengo varias Partecitas grabadas Acá ya está El computador Con todo Así que Vamos a prenderlo Creo que ya le conecté todo No, mentir Miento No le he conectado El cable de poder aún Me falta conectarle eso Y lo prendemos A ver qué tal Bien chicos Ya está todo Ahora sí le damos Al botón de encendido Para que ustedes puedan ver El equipo Aquí como pueden darse cuenta Está prendiendo el equipo Ahí ya prendió todo Ya prendieron la memoria RAM Prendió esto de acá Y acá Estamos Mirando Digamos El tapete RGB Todo eso Así que chicos Ahora me falta Solo Configurar todo Y iniciar Pues A instalar Sistema operativo Y todo eso Y ya ustedes Verán el resto Prontito Así que Nos vemos Y bien chicos De aquí de vuelta La verdad Ese día No pude instalar Todo como yo quería La verdad Pasaron muchos días Ya estamos hoy A 11 de enero Y al fin ya tengo todo Y qué sucedió chicos Pues les voy a contar Resulta que la persona A la cual le compré La tarjeta madre Me dijo Que me la entregaba Totalmente actualizada Que no había ningún problema Y que ya estaba lista Para funcionar Con el Ryzen 5 5600X Yo fui muy claro con él Se lo especificé Porque no tenía Otro procesador Para poder hacer Esta actualización Y esta no viene Con el botón Para hacer una actualización Rápida a la BIOS Ni nada Así que Tenía que tener Otro procesador Para poder actualizarla Este mismo día Cuando ya armé todo Conecté absolutamente todo Y no doy imagen Tenía mal presentimiento La verdad Porque dije Posiblemente se me quemó La tarjeta gráfica Que tenía Me va a tocar esperar Mucho más tiempo Todavía no voy a poder Volver a hacer videos Y no Resultó Que no había actualizado La BIOS Me comuniqué con él Pero no me pudo dar solución Porque justamente Estábamos en las épocas De ya de 31 de diciembre Estaba de viaje Así que Mi hermano Me ayudó Comprando un procesador Athlon De la serie 3000 Con gráficos integrados Y con ese procesador Pude actualizar la BIOS Una vez la BIOS Se actualizó Ya dio imagen Y aquí ya tenemos Todo el computador Funcionando Es más Este video Lo van a ver editado Con este computador Y voy a tratar De ir mejorando Poco a poco más La edición La verdad Estoy muy contento Muy feliz El computador Funciona de maravilla Ya llevo Cuatro días Probándolo Y va perfecto He probado Muchos juegos Inclusive estoy muy viciado Del Halo Infinite Y la verdad Con esta gráfica No pensé que lo fuera a correr Pero lo corre Así que el próximo videito Se vienen pruebas Muy interesantes De esta nueva computadora Y bien chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Díganme que tal Les pareció este video Si les gustó Si no les gustó La verdad Estoy muy contento Por volver a hacer Un videito Ya extrañaba hacer videos Díganme abajo En la cajita de comentarios Que pruebas les gustaría Que hiciéramos Con este computador Para probar Que tan bien funciona Con una gráfica De gama baja Eso si no crean Que siempre se va a quedar Con una gráfica De gama baja Más adelante Actualizaré la gráfica Solo que estoy esperando A que los precios Bajen un poco Muchas gracias Por haber visto este video Chicos Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Y dejar un buen like En este video Si a este tipo de videos Les gusta Acá abajo Dejo todas mis redes sociales Para que me vayan a seguir En cada una de ellas Antes de despedirme También quiero darles las gracias A todos los que siempre Estuvieron preguntando por mi Los que siempre estuvieron Dejándome comentarios Y preguntándome Muchas gracias Por todo el apoyo Porque no hubiera llegado A tanto sin todos ustedes En serio Que estoy muy agradecido Y sin más que decir Nos vemos En el próximo video Bye bye